Muy bien, este será un pequeño video para mostrar cómo reemplazar la batería en un BMW Serie 5. Esto se aplicará para los modelos de 2007 a 2010 para la Serie 5 de BMW. Así que sería como 520i, 525i, etc. Así que lo primero que necesitas hacer ves tu llavero. Rectángulo aquí, asegúrate de que coincide con este video. Si no, checa mi canal para otros llaveros. Pero cuando lo vuelves, si tienes la versión sin acceso de comodidad, que es lo que vamos a cambiar aquí. Esta parte trasera se verá así. No verás ningún tipo de contorno o recorte para formar un cuadrado. Esta es la llave de acceso cómodo que te permite desbloquear el coche sin tener que presionar ningún botón y tal. Esta es una batería diferente y no es lo que vamos a ver aquí. Pero voy a vincular a ese video si tienes la llave de acceso cómodo para tu Serie 5. Para la llave sin acceso de comodidad, tendrás que separar este mando a distancia en dos piezas. Así que lo primero que querrás hacer es tomar una cuchilla de utilidad o un cortador de caja y marcar alrededor del medio. Aquí, saca la llave de valet aquí. Y simplemente adelante. Esto puede llevar de 5 a 10 minutos. Pero trata de cortar cuidadosamente alrededor y comienza a intentar separar esta parte del medio si puedes. Y mientras lo haces, ten cuidado de cortar y abrir, cortar y abrir. Y eventualmente podrás meter un destornillador plano pequeño como este para separar esta caja. Ahora vas a necesitar un apegamento super fuerte, al final una vez, que hayamos cambiado la batería para volver a ensamblar todo esto. Porque no se vuelve a juntar exactamente. Así que una vez que hayas hecho eso y hayas separado, tendrás acceso a la parte interna de la placa de circuito y podrás ver estos botones aquí. Si volteamos esto ahí, está lo que vamos a cambiar. Esta es la batería Voil 2023 Kuntur. Y una de las cosas que quieres asegurarte de tener correcto aquí, son estos puntos de soldadura aquí y aquí. Entonces cuando compres una batería, asegúrate de que no seas soldada.